Las entradas, bocadillos... Ah, muy bien. Oye, ¿qué te parece si antes leemos nuestro...? Sí, empezamos con eso. ¿Verdad? Hay que alimentar también el alma. Dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Y tampoco de lo que comes. Ese es nuestro Dios. Amoroso y maravilloso. Sí, amoroso y maravilloso. Que nos alimenta el alma. Pero tú... Y yo les alimento el estómago, entonces... ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer tapas o brusquetas. En Italia se conocen como brusquetas y... Brusquetas. Brusquetas. Y en España se conocen como tapas. Ok. El tapeo es algo antes de empezar a comer. Es para abrir el apetito finalmente. Como tipo botana. Botana. Es botana, pero un poquito más elaborado, que tenga... Más gourmet. Más gourmet. Por ejemplo, el tapeo en España lo que hacen es... De todos sus guisados te pasan pequeñas cantidades. Entonces ya vas probando y te dices... Ah, este me gustó. Y ya lo terminas de comer. Y bueno, los ingredientes que necesitamos... ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos melón. Necesitamos... ¿Melón en cuadritos? Melón en cuadritos que esté súper jugoso. Necesitamos jamón serrano, prosciutto. Prosciutto es el italiano, jamón serrano es en España. Necesitamos tomate. Este tomate lo que le hice nada más fue rayarlo. Fue lo único que le hice. ¿Ah, sí? Lo único que tiene, no tiene nada más. Lo rayas. Nada más lo rayas. Y así sale. Esta es la forma como sale el tomate. Estas son tostadas de Melba. Ya las venden horneadas y son súper ricas y les puedo servir de base para todo. Para cambiar las galletitas, ya sabes, lo que siempre. ¿Y si no tenemos eso o no tenemos la oportunidad de comprar eso, qué podemos hacer? Galletas. O tú solita horneas tu pan. Más o menos lo horneas como a 120 grados. Ajá. A una temperatura más o menos decente. Por media hora, más o menos. ¿Y el pan de casa, ese pan blanco, también lo podemos tostar? Sí, también se puede tostar. Sí, cortar en cuadritos. Ajá. Tiene que ser a una temperatura baja porque si no, nada más te queda crujiente de afuera y suavecito de adentro. Entonces, para conseguir esto, es una baja temperatura. Ok. Por media hora. Y lo tienes que ir checando porque si no, luego no te queda. Y bueno, necesitamos queso crema y cebollín. Ok. Y bueno, como vamos a empezar, bueno, el pan tomata. Ya tenemos el tomate ahí rallado. Sal, pimienta. Y lo único, lo último que le vamos a agregar es aceite de oliva. ¿Quieres revuelverlo? Le revuelvo. Y bueno. Qué rico. Sí, esto es delicioso. Es como para entradas, para que tengan como varias opciones de entradas. Además, el jamón nada más lo estoy deshebrando con las manos. Ah, lo deshebras. Ah, qué bueno. Porque luego lo pones así completo y a la hora de darle la mordida se te va todo. Sí, se te va todo. Todo el jamón. Todo el jamón. Entonces, bueno, nada más hay que deshebrarlo. Sí. Y bueno, esto más o menos es como para una tapa. Qué rico. Y luego, bueno, lo que hacemos es poner este... Le tratas de escurrir lo más que puedas de... De agüita. De agüita. Ajá. Se le embarra. El jitomate. El jitomate. Y arriba el jamón serrano. Y bueno, este ya es una opción como de... Este es una tapa, este es español. Este es una tapa. Este es una tapa, este es español. Ajá. Y bueno, para decorarlo, o sea, no se tienen que quebrar la cabeza ni nada por el estilo. Con el mismo cebollín que tienen, lo cortas. Le quitas lo blanco, eso sí es... Aunque no es muy agradable. La puntita blanca, no. La puntita blanca, no. Todo lo demás, sí. Y ya lo decoras con eso. Lo decoras con eso. Bueno, nada más lo clavas o lo pones a un lado. O lo pones a un ladito. Y queda, este, perfecto. Qué rico. Y bueno, el siguiente que tenemos... A ver. Es el melón. Ajá. Con prosciutto, tú me vas a decir, qué combinación tan rara, es salado, dulce. Esto no necesita nada, 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 nada más que el jamón serrano. Ajá. Y bueno, nada más se van a envolver en el... Ay, qué rico. En el melón. Ajá. Y bueno, se le clava un palillo. Estas combinaciones de salado con dulce o con fruta son exquisitos. Son exquisitos. Y bueno, te abren el... Ya me abrieron el apetito. El apetito. Y bueno, aquí te tratan de conseguir uno que esté como de su tamaño. Ajá. Y bueno, con un palillo nada más lo entierras. O lo que hacen en los restaurantes, más o menos, es enterrarle un... Este, uno de romero. Ajá. Entonces ya nada más queda el romero aquí, este... Ah, ok. Aquí encima. Bueno, si ya sí le quieres poner este... Aceite de oliva encima para que no se te reseque el jamón serrano o cosas por el estilo. Ah, con eso no se reseca. Con eso no se reseca. Nada más un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Y ya no se te reseca. Y bueno, la... Qué rico. Siguiente receta. Ajá. Ahorita vamos a terminar. Estas son mangas que ya te venden en la... este... las tiendas de materias primas. Ajá. Este... ya las venden así, las pides como mangas. Ok. Y bueno, esto te va a facilitar muchísimo a la hora de hacer los bocadillos, porque luego estás embarrando y se te quiebra la... la galletita. Oye, voy al súper y busco mangas. Para la última etapa lo que tenemos es el queso crema. Ajá. El cebollín lo único que hice fue rabanarlo súper finito. Y bueno, lo que les recomiendo es que hagan combinaciones de quesos. Ese podría ser perfecto queso crema con queso de cabra. Lo revuelves perfecto. Le agregas este... el... el cebollín. El cebollín picado. El cebollín picado. Tienes cuidado con la sal porque el queso crema ya es salado. Entonces... Siempre tienes que ir cuidando eso. El queso cabra es muy salado. Es muy salado. Y bueno, en las mangas yo les recomiendo. O sea, las mangas son súper prácticas. Hasta para hacer galletas es perfecto para hacer las... Y bueno, ya te ahorras muchísimos pasos. Voy a... Una de estas, ¿verdad? Sí, una... este... tostada. Esas en el súper las consigues, se llaman tostadas de melva. Melva. Y bueno, ya... ¿Le vas bajando? Le vas bajando y bueno, vienen cerradas de la punta. Hay que cortársela. Ajá. Ya está. Y le vas bajando. Y le vas bajando. Y bueno... Ay, Darinka, qué rico. Hay que enrollarlo para que nada más se ir empujando. Sí. Y bueno, aquí en... en... en la tostada. Y ya nada más le vas como llenando. Ajá. Ya no le tienes que embarrar. Entonces ya es como muchísimo más fácil de estar llenando las... Sí, que a lo mejor a la hacerle así la puedes romper, este... Y así ya no las rompes. Te embarras toda. No, está súper bien. Y bueno, igual nada más el... Lo decoras. Lo decoras. Qué delicioso plato. Y bueno, quedan perfecto para entrada, para cuando tengan invitados o solitos en la casa con una copa de vino, queda perfecto. Entonces, para la... Eso es... Claro que sí, mujeres. Hazle una cena especial a tu esposo. Sí, a la esposa. Le haz unas tapas deliciosas con jamón serrano, con queso. Con queso, con queso de cabra, este... Pues puede ser cualquier combinación. O sea, el súper es infinito, el mercado es infinito. Entonces, tú solito te vas haciendo e ideando, puede ser con frutos secos. O sea, es un montón de... O sea, por ejemplo, a este de queso con cabra le puedes agregar frutos... Frutos secos. Unos arándanos. Perfecto, quedan perfectos. O por ejemplo, puedes hacer una tosta con queso de cabra y miel. Ay, que eso es deliciosa. Es deliciosa, me encanta. Esa combinación. Entonces, es un mundo de ideas que puedes hacer, combinar sabores. Y además, queda bonito, o sea, es una presentación muy bonita. Puedes quedar bien en una reunión, llevando este tipo de tapas. Y tú lo haces menos costo, entonces ya no tienes que ir a comprar. O nada más compras quesitos y le completas con los quesitos. Oye, Darinca, pues, muchísimo.